En la era digital, todas las empresas buscan que la información que manejan sea visualmente persuasiva, interactiva y que genere un impacto. Es por ello que se han vuelto tan necesarias las herramientas de Business Intelligence, siendo la más destacada Power BI. Mi nombre es Sergio Basso Bertrán, soy un docente con una amplia experiencia en cursos de informática para distintos niveles profesionales y empresas. He sido profesor en el área de extensión profesional en ICIL y Cibertech y actualmente enseño en la Escuela Corpoestética. Del curso de Power BI saldrás sabiendo conectar, analizar y visualizar los datos de tu empresa de una manera sencilla pero a la vez atractiva y en tiempo real. Aquí aprenderás desde la forma de descargar e instalar el programa Power BI Desktop hasta realizar informes y dashboards que muestren resultados para la toma de decisiones. Luego veremos la forma de crear una cuenta en Power BI Service, la cual nos servirá para trabajar en equipo en forma remota. Para llevar este curso solo debes saber manejar tu sistema operativo Windows y tener conocimientos básicos o intermedios de Excel. Yo soy Sergio Basso Bertrán y esto es Power BI en Netzoom.